... Querido presidente del Consejo Escolar de Extremadura, bienvenido a esta Cámara Legislativa. El motivo de nuestro encuentro en el día de hoy, el encuentro con el presidente del Consejo Escolar de Extremadura, en primer lugar es el informe anual de dicho Consejo Escolar de Extremadura, que bueno, aunque ya no lo adelantó el presidente en formato digital, hoy viene a entregarlo ya en formato papel, en formato impreso, y sobre ese informe pues intercambiaremos algunas cuestiones, algunas opiniones evidentemente. También al presidente del Consejo Escolar de Extremadura le tiendo la mano, querido presidente, porque esta es la casa de todos los extremeños, este es el seno donde se hace toda la norma que regulan a los ciudadanos que vivimos en nuestra comunidad autónoma de Extremadura, y también todo aquello que pueda ser interesante de cara al futuro para mejorar el funcionamiento del Consejo Escolar de Extremadura, pues ya te tiendo la mano para que nosotros seremos todo oídos, desde luego, para que podamos mejorar la norma, si es posible, de cara al futuro, y para que podamos contribuir también a mejorar esa función que tenéis encomendada desde el Consejo Escolar de Extremadura, y que desde luego para mí, como presidente de esta Cámara Legislativa, es importante, pero permítanme que diga que para mí, como docente que soy, también es muy importante lo que estoy diciendo en estos momentos. El trabajo que realizan los consejeros y consejeras que están en estos momentos en el Consejo Escolar de Extremadura y los que han pasado también por el Consejo Escolar de Extremadura es un trabajo muy importante, bajo mi punto de vista, muy importante, y yo quiero agradecerlo hoy aquí, públicamente, delante de su presidente. Por tanto, en la primera reunión que tengas, presidente, yo te encomiendo que la traslades esta felicitación por el trabajo que se realiza, trabajo a veces en silencio, a veces entre bambalinas, a veces que no llega a la luz pública a través de los medios de comunicación, o no llega a los ciudadanos, en este caso, pero que es muy importante dentro de la labor educativa de la comunidad autónoma de Extremadura. Por tanto, felicidades a ti, a todo el Consejo Escolar de Extremadura, por ese trabajo que desarrolláis, y que de cara al futuro sigamos colaborando como lo hemos hecho hasta ahora, y si cabe, aún más todavía, con más profundidad. Yo al presidente también le invito ya, desde aquí, a que pueda venir a sede parlamentaria, querido presidente, antes que finalice la presente legislatura, es decir, podamos sustanciar tu comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara Legislativa, en el próximo mes de febrero, marzo, como muy tarde, a finales de marzo se disolverá la Cámara Legislativa por el proceso electoral del mes de mayo, y puedas informar también de primera mano lo que ha sido un poco el último informe que habéis realizado, pero también lo que ha sido el trabajo que habéis venido desarrollando, y con el que habéis cerrado también, o cerraréis, mejor dicho, en los próximos días, todavía quedan algunos días del año 2014, cerraréis el año 2014. Estamos hablando de que esa comparecencia pudiera sustanciarse en el mes de marzo, y parece que ya ahí podríais tener los datos de cierre del año, y trasladarlo aquí, en sede parlamentaria, a sus señorías, pero también trasladárselo, en definitiva, a todos los extremeños, para que coste aquí, en la Cámara Legislativa, también el desarrollo del trabajo que venís haciendo tan importante y, bajo mi punto de vista, tan relevante para nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, presidente. El Consejo Escolar de Extremadura es el máximo órgano de participación democrática de la comunidad educativa en la programación en materia educativa, en todos los niveles, excepto los universitarios, y una de las tareas que tiene encomendada es la elaboración de un informe sobre el sistema educativo extremeño con un carácter anual. En ese informe, que es el que presentamos, tenemos el honor de presentar al presidente de la Asamblea como representante de todos los extremeños, se recoge toda la información disponible sobre el curso académico, que está distribuida en muchas fuentes, y nosotros lo que hacemos es darle ese carácter casi enciclopédico, un manual de consulta, en el cual todos los datos referidos a ese año aparecen recogidos y sistematizados. Al mismo tiempo, es un instrumento que sirve como elemento comparativo porque seguimos la misma estructura que el resto de las comunidades autónomas, el Consejo Escolar del Estado, incluso la estructura que se ha aprobado para los países miembros de la OCDE. Bien, es un instrumento, por tanto, de consulta que nosotros ponemos a disposición de la Asamblea reglamentariamente, así viene recogido nuestro ordenamiento, y agradecer al presidente de la Casa de todos los extremeños la invitación que nos hace, que ya se hizo patente porque en el curso pasado esta casa recibió a la Junta de Participación Autonómica, que reúne a todos los presidentes de los consejos escolares autonómicos y del Estado en unas sesiones de trabajo que tuvimos en esta sede, por la cual estamos muy agradecidos. Presidente, muchas gracias. El informe no es un documento del último curso, en este caso es del curso 2010-2012, 2011-2012, y recoge, porque necesita recoger datos absolutamente contrastados, es decir, no pueden ser previsiones, sino que el pozo estadístico tiene que estar bien asentado para poder ser recogido en el informe. Por tanto, va recogiendo toda esa información y, posteriormente, todos los comentarios y sugerencias que, a través de los distintos consejeros y consejeras del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura, pues se van decantando y van siendo introducidos en este informe. Por poner un ejemplo, en él aparecen recogidas todas las intervenciones parlamentarias en materia educativa que se han producido en esta Cámara durante ese curso académico, pues aparecen recogidas todas las preguntas e intervenciones que ha habido en materia de educación. Por tanto, es un órgano de consulta y, al mismo tiempo, de reflexión del propio Consejo sobre esos datos y de propuestas de mejora, propuestas de futuro que se trasladan, como es lógico, a la Administración Educativa. ¿Y qué son esas propuestas? Bien, pues las propuestas que se recogen en este documento, por ejemplo, pues aparecía la necesidad, cosas concretas, de una mayor preparación, formación para los miembros de los consejos escolares de centro, es decir, los padres, alumnos que participan en los consejos escolares de cada uno de los centros que muchas veces no encuentran la formación suficiente para desarrollar bien su papel. También se recogen peticiones de que, como siempre, pues que las dotaciones presupuestarias en materia educativa no se recorten, sino ampliar algunos de los capítulos dedicados a educación. Se recogen también inquietudes por parte del profesorado de avanzar en nuevas lenguas, como es la necesidad de que ya se comience a preparar profesorado en chino, por ejemplo, como lengua del futuro, pues también aparecen recogidas como las recomendaciones dentro de esta estructura. Atender la ruralidad, que es una característica esencial de nuestra comunidad autónoma. Pues bien, todos esos pequeños detalles se van desarrollando en propuestas que se manifiestan a la Administración. Eso simplemente sería un ejemplo. ¿Alguna otra cuestión? Gracias. 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 Gracias por ver el video.